Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el ex piloto austriaco Niki Lauda porque como sabemos la leyenda Fórmula 1 Niki Lauda cumplió el pasado 22 de febrero 70 años y bueno, como sabemos el tricampeón mundial que como yo ya les dije ganó 3 veces el campeonato mundial de Fórmula 1 celebró el pasado 22 de febrero 70 años y bueno, recordemos que en estos momentos Niki Lauda ha estado muy delicado de salud porque como por ejemplo, porque como sabemos tuvo que ser operado con un trasplante de pulmón y tuvo que salir del hospital, después volvió al hospital por una neumonía y bueno y el 22 de febrero cumplió 70 años de vida y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao